Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a esta visión semanal de Serenity Market. Soy Diego Puertas y tenemos mucho que comentar en el vídeo de hoy. La semana pasada presentó resultados 4 de las 7 magníficas. Por orden presentó resultados Tesla, presentó resultados MetaPlataforms, presentó resultados Alphabet y presentó resultados Microsoft. Tesla presentó unos resultados por debajo, lo esperado, pero había gran pesimismo y eso fue positivo para la compañía que llegó a subir un 12% tras resultados. Y ahora mismo, hoy a martes 30 de abril, 5 o 6 días posterior a esa presentación de resultados, posterior a ese suelo, prácticamente vemos como Tesla ha subido más de un 30%, exactamente un 37%. Ha registrado uno de los mayores movimientos en 6 días que se recuerdan y debido en gran parte a esos resultados, a esa esperanza más bien provocada en esos resultados, después de un pesimismo bastante extremo y también, por qué no decirlo, a un nuevo posicionamiento corto que era el mayor en 3 años. Si nos vamos a MetaPlataforms, vemos un poco lo contrario, vemos unos resultados positivos, un posicionamiento que era extremadamente elevado, había subido más de un 40% en lo que va de 2024 y vimos como quizás no gustaron tanto esas previsiones de una mayor inversión en inteligencia artificial, lo que acabó lastrando ligeramente al valor. Llegó a caer un 20% tras la presentación de resultados, pero finalmente está un 8 o 10% lo que estaba previo a los resultados. Y luego tuvimos Alphabet, unos resultados extraordinarios, eliminó un poco las dudas acerca de la inteligencia artificial y saltó, es decir, tuvo un movimiento muy muy bueno, alcanzó nuevos máximos históricos y también dio un gran salto en cuanto a capitalización bursátil, que era una de las siete magníficas que se había quedado más rezagada. Y luego tuvimos Microsoft, unos resultados muy en línea y un movimiento también muy en línea, ligeramente positivo, pero sin grandes cambios. Esta semana ha presentado resultados Amazon y presenta resultados Apple, habrán presentado a final de esta semana aproximadamente el 82% del peso del S&P 500 y aproximadamente, bueno, aproximadamente no, seis de las siete famosas siete magníficas. Si nos vamos al apartado macro, tuvimos una semana pasada donde tuvimos dos datos sobre todo importantes, uno de crecimiento económico, el PIB correspondiente al primer trimestre, la primera revisión, el deflactor del primer trimestre, la primera revisión y el deflactor de la inflación correspondiente a marzo. Ocurrió algo curioso y es que conocimos el deflactor trimestral antes que el deflactor de marzo. Y esto fue el jueves, por tanto, ahí se provocó un movimiento bajista para la renta variable, sobre todo porque tuvimos un dato bajista para la renta variable, pero sobre todo especialmente alcista para el rendimiento de los bonos. ¿Por qué? Pues porque tuvimos un deflactor de inflación en el PIB superior a lo esperado, que luego sí que es cierto que se confirmó el viernes, pero un poco en el rango mejor dentro de lo malo que se esperaba. Por tanto, el viernes, con los buenos resultados de Alphabet y Microsoft, y sin que esto lastre especialmente, pues se cerró la semana de una forma muy positiva. Fíjense que si nos vamos al gráfico, vemos como el S&P 500 cerró la semana pasada recuperando terreno después de tres semanas negativas. Fíjense que ha tenido tres semanas de corrección y la semana pasada tuvo una semana positiva después de estos tres días de corrección. Bueno, ayer lunes 29 de abril volvió a cerrar por encima de los 5.100 puntos, por tanto vemos ciertas recuperaciones en el S&P 500. Pero en este vídeo quería hacer especial hincapié en dos puntos, a nivel macro, a nivel un poco de fontanería de mercado que tenemos presentes ahora. Uno, el punto de liquidez, como la liquidez en las últimas dos semanas ha estado restrictiva. Vamos a hablar del QRA que se presentó ayer y que no ocurrió lo que esperaba MacKelligor de Nomura. Y luego también vamos a hablar como tercer punto de la debilidad del yen japonés, de cómo afecta y de esa posible o no intervención que ocurrió ayer 29 de abril. Vamos a tratar de hacerlo de una forma breve, dinámica, que no quiero tampoco que el vídeo dure mucho. Si nos vamos a la liquidez restrictiva y el viernes quebró Republic First Bank. Sí, vuelven las quiebras bancarias. En realidad, desde mi punto de vista, nunca se han ido y nunca ese riesgo ha desaparecido. Pero sí que es cierto que el pánico se ha calmado y la quiebra de este banco de Filadelfia es muy, muy pequeña. Durante la semana pasada, vimos cómo los fondos, los activos totales de los fondos monetarios, recuperaron cierto terreno después de la mayor salida desde Ledman Brothers, provocada especialmente por ese pago del día de impuestos. Los depósitos bancarios que se conocen una semana posterior a los datos de los fondos monetarios, es decir, fíjense que aquí, esta semana, se ha conocido que ha habido una salida masiva de depósitos bancarios y en los fondos monetarios una entrada. Pues no, esta salida corresponde a la misma fecha de la salida de los fondos monetarios y se debe en ambos casos al pago de impuestos. Evidentemente, la gente tiene que hacer efectivo tanto depósitos como fondos monetarios para pagar a la cuenta del tesoro, para pagar sus impuestos. Por tanto, eso es un poco lo que ha ocurrido y por eso se están viendo salidas masivas. Diego, ¿existe algún problema porque haya salidas masivas o porque hayan sido salidas masivas las mayores desde Ledman Brothers? Una de las mayores salidas, por ejemplo, aquí estamos viendo desde 2022, pues oye, entradas masivas, sobre todo en fondos monetarios, que ha sido donde se ha visto la mayor salida, entradas masivas pues también provocan salidas de flujos masivas. Evidentemente, no es nada del otro mundo. Lo que es del otro mundo son las entradas masivas provocadas por el exceso de estímulos fiscales que se han llevado a cabo desde la pandemia. Eso es realmente lo preocupante. Esas entradas masivas, pues evidentemente van ligadas también a salidas masivas. El balance de la Reserva Federal, pues ha seguido cayendo durante la semana pasada. Cayó 32.800 millones de dólares, a su nivel más bajo desde 2021 y el CUTE sigue presente y de momento seguirá presente hasta que la Reserva Federal no diga lo contrario. ¿Puede decir lo contrario en la reunión de mañana, miércoles 1 de mayo? Sí, de hecho mañana, miércoles 1 de mayo, es cuando se supone que debería de eliminarse el CUTE. Ya se advirtió que se desaceleraría en la última reunión y ahora parece que puede llegar a su fin. A medida que la Reserva Federal disminuye este CUTE y parece que la puerta o la ventana hacia el CUE se abre de una forma bastante, bastante grande, pues también estamos viendo como el BTFP, el famoso Servicio de Financiación Bancario de Emergencia, que abrió la Reserva Federal en marzo de 2023 y que finalizó en marzo de 2024, pues ya vemos cómo está disminuyendo. En marzo de 2024 lo que finalizó fue la opción de solicitar este préstamo. No finalizó la opción de tener los préstamos, es decir, vencerán a 12 meses posterior tras que se hayan adquirido. Por tanto, es una ventanilla de liquidez que se irá cerrando ahora conforme vayan venciendo los préstamos. Si nos vamos a observar la ventanilla de liquidez al uso, que es la que tenemos que observar ahora para ver si hay bancos en problemas, pues vemos que desde que se cerró ese BTFP se están viendo ligeros aumentos. De momento, nada del otro mundo, pero sí que es cierto que se ven ligeros aumentos. De momento, fíjense y observen cómo no es nada comparado con lo que se vio en 2023 o lo que se vio en 2020. Por tanto, la situación está mucho más calmada en estos momentos y no hay un pánico excesivo. Aunque, oye, si somos objetivos, la situación de los bancos regionales es muy preocupante. La de muchos de ellos, el BTFP, que ha sido un poco una ventanilla de liquidez con esteroides, por así decirlo, porque podían solicitar dinero muchos bancos sin colateral, podían solicitar dinero con activos a valor nominal en vez de a valor de mercado, cuando a valor de mercado muchos bonos y muchos bienes inmobiliarios comerciales, que es gran parte del balance de estos bancos regionales, era muy, muy grande, pues ha permitido que el pánico de marzo de 2023 haya desaparecido. Eso es un poco lo que ha hecho el BTFP. No ha eliminado el problema, no ha saneado ni mucho menos la banca regional, pero sí que ha eliminado el pánico para que bancos que quizás no tenían tan grandes problemas y que podían salvarse, no se vieran tan afectados. Ahora, evidentemente, hay muchos bancos, como por ejemplo este, el que vamos a hablar ahora, muy pequeñito, Republic First Bancor, de Filadelfia, que evidentemente tiene grandes problemas y tiene que hacer fusiones y adquisiciones con otros bancos. Llegó un acuerdo para que los depósitos del prestamista y la mayoría de sus activos fueran comprados por otro banco, Fulton Bancor. Republic Bank tenía alrededor de 6.000 millones de dólares en activos y 4.000 millones de dólares en depósitos. La quiebra costará 667 millones de dólares y, como informa Wall Street Journal, Republic Bank ha luchado durante meses para mantenerse a flote. De hecho, si observamos las acciones, en agosto de 2023 fue deslistada del Nasdaq porque la cotización valía prácticamente cero. Por tanto, la situación de Republic First Bancor no es nueva y es algo que va a ocurrir. Es decir, aquí el problema está en si realmente vuelve el pánico a la situación bancaria. Mientras que no haya pánico, pues habrá muchos bancos que tengan que verse obligados a quebrar, a aceptar fusiones y adquisiciones con otros bancos que sean más solventes. Por tanto, ¿existe riesgo sistémico? Oye, pues ni mucho menos. Cuando ha quebrado un banco de 4.000 millones de dólares en depósitos, ni mucho menos existe riesgo sistémico. Y, como digo, es algo normal siempre y cuando el pánico no vaya más. Si vamos a observar la liquidez neta de la Reserva Federal, que es el balance de la Reserva Federal menos la cuenta del Tesoro menos el repo, la cuenta del repo inverso, pues vemos como el balance de la Reserva Federal ha disminuido durante esta semana. La cuenta del TGA del Tesoro se sigue rellenando debido a ese pago de impuestos que finalizó el 15 de agosto, pero que se sigue rellenando estos días. Y el drenaje repo, pues vemos aquí como está más bien estancado en las últimas semanas. Por tanto, si el dato de balance es menor, el TGA es mayor y el repo no disminuye, pues el balance de la Reserva Federal, o sea, la liquidez, perdón, disminuye. Y aquí se puede observar como abajo tenemos la liquidez neta de la Reserva Federal, está disminuyendo después de que el drenaje repo no haya... lleve unas semanas ya prácticamente parado. Por tanto, llevamos ya dos semanas con la liquidez restrictiva. Eso evidentemente es un sergo más bien negativo para el S&P 500, pese a que haya rebotado, pues sí que es cierto que cuando la liquidez es restrictiva se ve como el mercado se ve mucho más afectado. Eso lo saben desde la Reserva Federal. El repo ya está más bien estancado en esos 400.000 millones. Puede drenarse evidentemente, pero ya queda más bien poco. El QT vemos que está a punto de llegar al final y parece que el QE y la expansión de nuevo cuantitativa al uso del balance y que por tanto será alcista para la liquidez neta, pues está a punto de llegar. Vamos a hacer un comentario sobre el QRA, esta agencia del anuncio de refinanciación trimestral que se provocó ayer. Ayer conocimos esa previsión del anuncio de refinanciación trimestral, que fue contrario a lo que esperaba McEligor. Tendremos más detalles evidentemente el miércoles, pero la tesis o la hipótesis de McEligor era como la cuenta del TGA se ha rellenado más de lo esperado, se pronostica un anuncio de refinanciación del Tesoro inferior a esos 202.000 que se esperaban y eso sumado a un posicionamiento récord bajista en bonos del Tesoro puede provocar, puede ser un movimiento al alza bastante brusco, un cierre de cortos, un short squeeze al uso. Ni mucho menos, es algo que pueda afectar al medio plazo, pero sí que es cierto que McEligor lo esperaba para el corto plazo, un posible rebote o incluso que funcione como un posible techo de este movimiento al alza de los rendimientos que ha alcanzado el 4,7%. Lo cierto es que eso no se ha producido. Lo que se ha producido es que el anuncio de refinanciación del Tesoro para el segundo trimestre ha sido superior, se esperaba 202.000 y ha sido 243.000 millones. Entonces, no ha ocurrido tampoco lo contrario, porque sí que es cierto que los bonos podían reaccionar si se esperaba o si había una sorpresa inferior, si hay una sorpresa y mínima al alza, pues ya teniendo los rendimientos americanos el 4,7%, no van a reaccionar por este anuncio de refinanciación del Tesoro. Estarán más pendientes de lo que ocurra y de lo que diga Jerome Powell el miércoles, mañana miércoles. Por último, comentar esta debilidad del YEN, porque fíjense que estamos viendo cómo el YEN en las últimas 24 horas está haciendo movimientos raros. Llegó a situarse en los 160. Fíjense que en este momento, vamos a verlo mejor, fíjense que en este momento cotiza muy cerquita del nivel 157. Ayer, o de madrugada, en el nivel 160 hubo un movimiento brusco a la baja, que lo llevó al 155. Hay rumores elevados de que el Ministerio de Finanzas tuvo que intervenir. De momento no hay confirmación ninguna, por tanto no podemos hablar de ello. Lo que sí que podemos hablar es de cómo la debilidad del YEN, o cómo Japón está un poco en una encrucijada. No puede ni fortalecer mucho el YEN, subiendo los tipos de interés, porque tiene un alto porcentaje de deuda y, por tanto, tendría que pagar o se vería muy afectado por el aumento de pago de intereses. Y tiene un YEN tan devaluado que puede llegar a ser un problema. Pero lo cierto es que también beneficia el tener una moneda tan devaluada. Fíjense, la debilidad del YEN simplemente no es tan mala para Japón. El sector turístico está en auge, los márgenes de beneficio Nikkei están disparándose y la competitividad de los exportadores está aumentando. De hecho, en redes sociales eso de viajar a Japón se está poniendo muy de moda, sobre todo por esa devaluación, esa caída del YEN. Aunque es cierto que los precios parece que están aumentando, aunque la inflación de momento no está teniendo un repunte importante. Pero sí que es cierto que se dice mucho que las zonas turísticas se están aprovechando un poco del turista. Por otro lado, oye, pues es algo que ocurre en todos lados. Es cierto que el coste de los artículos importados está subiendo, porque evidentemente con un YEN tan débil, pues cuando compras algo en dólares, pues evidentemente el coste aumenta. Al igual que, por ejemplo, la demanda de bonos del Tesoro Americanos. Tú, como inversor japonés, si estás invertido fuera y tu moneda cae frente al dólar, pues evidentemente te ves beneficiado. Pero si tienes YEN y quieres comprar, por ejemplo, bonos del Tesoro Americano, pues te va a costar más. Y siendo los japoneses los mayores inversores de bonos del Tesoro Americanos, pues esto es algo que puede afectar a la demanda, sobre todo en las subastas. Es cierto que el coste de los artículos importados está subiendo, pero el crecimiento está bien. El Gobierno está ayudando a compensar parte del coste a través de subsidios y la inflación básica no está acelerando. Más importante aún, los japoneses son grandes propietarios de activos extranjeros a través de la posición neta internacional de inversión positiva en Japón. Por tanto, la debilidad del YEN conduce a enormes ganancias de capital, bonos y acciones extranjeras. Lo más fácilmente resumido en la observación es que el Fondo de Presiones del Gobierno ha obtenido aproximadamente más beneficio en los últimos dos años que en los últimos 20 años combinados. Como decía, si estás invertido en el extranjero es muy beneficioso. Si quieres invertir en el extranjero es bastante más caro en estos momentos. Y ya por último, para que el vídeo tampoco se alargue demasiado, hemos conocido datos de inflación en la Eurozona y datos de Producto Interior Bruto. Se ha observado un Producto Interior Bruto, un crecimiento, fíjense, de 0,3. El primer gran crecimiento, superior crecimiento desde el cuarto trimestre de 2022. Y si hacemos un repasito a lo que tenemos para la semana, pues observemos cómo lo más importante viene a partir de mañana miércoles, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque mañana miércoles tendremos la reacción de los resultados de Amazon y AMD, tendremos ISM manufacturero, tendremos confirmación del QRA y más detalles, datos de empleo ADP, datos de ofertas de empleo JOLTS, decisión de tipos de interés de la Reserva Federal y comentarios de Jerome Powell. Y luego para el viernes tendremos reacción de los resultados de Apple, también presentan Coinbase, DraftKings, Net, CloudFar, y también evidentemente datos de empleo, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Hay un ojo puesto ahí, sobre todo porque se ha visto una desaceleración clara en los resultados de crecimiento económico del primer trimestre y veremos cómo está funcionando el empleo en este primer mes de abril. Así que nada, tienen todos los detalles, espero que les haya gustado el vídeo, si es así hacerlo saber con un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!